Asomar la ventana del merengario de ayer Hola ¿Qué? ¿Quién dispara? Yo, yo Yo digo, ya llamaba a la frente del menú de los cojones Solo sirve para cantar Chirigota Lo podría haber picado para hacer comida Mi comparsa Mi comparsa Madre que te comparsa Mi 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 comparsa ¿Qué? Pues que hemos traido cositas al merengario Vais a darles fuerte Un poquito por delante o por detrás yo sólo quiero jeringas medicina barra de pistola yo creo que ya que tengo una novia señor señor prepara la gana hola coqueta y elegante coqueta y elegante con todo su talante con tanto y todo es muy hecha pa'lante utiliza el novario si pasa algo ¿vale? ¿como? ¿vale? ¿que? cualquier cosa que haga mal la utilizamos ¿vale? ayer tío esa mierda jajajaja peren gallo cuida con el muro eh no hay nadie aquí no ¿dónde es ello? en la casa no sé aquí voy a hacerle un trampoloide para ver me veo un psicico el lobo ese que matamos ni se que pasa aquí que estoy haciendo un trampoloide ¿Quieres dejar la chirigota en el cojón, eh? Imagínate al minor mayor, chaval, bailando paso doble Bailando paso doble, si esto no se baila, mongolo Ah, no? No ¿Qué se hace? ¿Se folla como el reggaeton? Te encanta Mira, te voy a pasar este, este te lo tiene que aprender, este no te lo voy a escuchar Se mueve de lado a lado como una virgen al hombro Madre mía, what the fuck ¿Te lo pasa por el YouTube o qué? Pásamelo y va, vente aquí que vamos a radear Odio esa puta palabra, tío Pues, a mí está acostumbrándote Es que encima le decía el Sevilla Ya, tío, pero me gustó y se la cogí, eh Pero está igual que mi cobrio aquí ¿Estáis en la casita ya, wey? Estoy arriba, sí Tiene una trampilla aquí Y se le ve una... bueno, ya te doy bien Ahora cuando subas te doy Te doy Comparsa a los americanos Ay, ay Lindo, lindo Vale Como dice el del que va, aquí no lo monto Lindo 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 Barato, amigo ¿Lindo? Está muy divertido, ¿ves? Mira, ven para acá Aquí tiene una trampilla ¿Vale? Y ahora, mira, vente Vente aquí Alba, vente al barcon Bueno, barconcon Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta ¿Has pensado ir a un concurso de estos En plan... ¿Vente aquí ven? De talentos Aquí ven Tienes que saltar, melón Vale Y aquí tiene una puta abierta algo, eh Ah, mira, no hay tela Ah ¿Ves? Entonces el loot estará abajo el todo, vamos Digo yo Yo le daba de trampilla en trampilla Ahora Uh, que lo caiga Le damos el material Para darle Miren, ¿lo traes tú? ¿Estás abajo? Estoy arriba Pero bueno Ah, vale Ah, pues lo voy a ir a pasar ¡Ay, Dios muere! ¿Cuántos traigo? ¿Cuántos pisos hay? No te subas ahí, tío Si hay cienzo está viendo todo Uno, dos, tres pisos Voy a traer cuatro, por si acaso Y tráete las cargas de prospección Que algo le quitan a la puerta, tío Vale Eh, ¿crees que vayas para allá o tanquear o qué? Lo que quieras Desde aquí, desde esta casa, en verdad, se tanquea bien Lo primero cuando subamos muro abajo Adiós Cago en mi puta madre Ya te ha caído ¿Vas a pasar en un bujero? Ya te ha caído ¿En un bujero se ha caído? No ¿Pero cómo eres tu hijo de puta? Esa es la primera vez que... Madre mía Qué tonto eres, tío Tío, como eres tan tontito, ¿eh? Porque no como es la punta del lado Madre mía, tío Pero mira, si levanto la gaita Desde la base, o sea, desde el culo hasta la gaita Pero qué tonto el culo que eres, tío Es que... es que... ¿Dónde estás, tío? Míralo, míralo Espera, que voy a burlarme de él ¿Puedes bajar y te tiro las cosas? ¿Y por qué no pones una escalera de mano? Podríamos que... Teníamos que haber cogido cuerdas, tío Joder, tiro las cosas y luego las recupero Me fallo Claro tienes a coger la caja ¿La puedes recuperar? Espérate, espérate Toma, perdón, no puedo Espera que quiero verte, espera, espera Quiero... Quiero ver... Quiero verte, espera Es mejor que te mueras No, no, no No, no, no Quiero verlo Quiero verlo ¿Dónde está, dónde está? Aquí, aquí ¿Dónde? 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 ¡Ay, que me caigo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo, mira Tí, tú, muérete Muérete Míralo, muérete Míralo, muérete Míralo, muérete ¡Mira, ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido, mira! Está fuera. Bueno, yo lo veo fuera, no sé. Está mal, eh. ¡Berengario! ¡Uy! ¡Bere, berengario! ¡Bere, berengario! Que puedes hacer todas las canciones, que hay que continuar. ¡Bere, berengario! ¡Bere, berengario! ¡Bere, berengario! ¡Bere, berengario! ¡Una de camela! ¡Una de camela! ¡Venga, vamos a buscar otra! ¡Sueño con berengario! ¡Que me has dado! ¡Bere, berengario! ¡Sueño contigo que tú a mí me la has chupao! ¿Eso qué? Es una carga de perfección que le quita una puta mierda. ¡No, pero sirve para gastar menos bala! ¡Inútil! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cuánto le ha quitado? ¡Seis, no? ¡Seis! ¡Claro! ¡Me ha quitado vos, eh! Espérate que me va a pegar un misilazo, lo estoy viendo. No, no, tengo que cargar todavía. Metelo aquí dentro, si querés. ¡Hola, qué tal! Soy el chico de las boesias. ¡Pio la mirador! Berengario, cuidado. Buenos días. Dos remers. Hola, me gusta pasar. ¿Te has caído? Hola. ¡Hola! Has cogido la palita ese explosivo. Sí. Espera, espera. Vale, vale. Se puede, se puede. Vale, esto es mirador, hay que ir para abajo, ¿no? ¿Por dónde baja eso? Por la trampilla, vale. No, no vamos a poder subir, eh. Sí, cojones. Sí, pero aquí no. ¿Y por dónde, dime? Hostia. Pues que alguien vaya por cuerdas, tío. Que alguien vaya por cuerdas. Y ya está. Va, va. ¿Ves tú? Quien sea. Sube. Va por cuerdas. Trae más de una, ¿sabes? Trae... Trae para hacer tres escaleras, ¿no? Cuatro. Sí, tres, tres. Son tres pisos. Son... Hay que tirar para abajo, hay que seguir para abajo. Sí, sí, pero espera. Viene el radio. A ver. Está ahí tirándose si quieren el problema. No, no, no. A ver si luego... O bueno, va. Llegámonos. Vale, velándole, tío. Y estrapa por las escaleras. Te pongo más ahí, eh. ¿Puedes romper esto? ¿Te saco? Sí. No, no tengo, tío. Para romper. No. Ahí. Ahí... Y aquí mira, está abierto, mira, otro pago. Mira, algo de luz. Pues igual me suicido y acabo antes, eh. Pero no tiene unas cuerdas, ¿no? No, no, aquí hay una en el loot este. Ya, pero necesitamos más, ¿no? Sí, pero por eso tú que ir a casa me de suicido. Sí. Y luego tranquilamente... Vamos a... Ah, no, si no podemos subir. Aquí no hay cuerdas, ¿no? Eh, aquí, escúchame, tío. Si le das aquí al medio, te haces daño a las dos puertas. ¿Aquí al medio? Vale, ahora vengo. Me has matado, tío. No, hemos muerto los dos. Joder, chaval, pero qué coño. ¿A qué le has dado, tío? Pues le he dado recto, ya lo verás. A saber a lo que le hemos hecho daño, ¿no? Bueno, como sea el cuerpo de este muro, pero aquí no lo quedan en la puerta. Pero eso a la puerta de esta le has hecho daño. Y a esta, ¿no? Eso a lo mejor es por el... La esta. Es por la esta. Escúchame. Escúchame. Te lo he hecho daño. Mira, le has hecho daño a esto. ¿Cómo? A esta de aquí al lado. Pues tiro a esta, ¿no? Ah, no. Tengo que meter otro misil. Espérate, sí, espérate. Pero vamos a hacer nada. Te has en medio, ¿vale? Bueno, espérate, el metal que hay en el horno. Mátalo. ¿Sabes dónde lo tienes que dar, no? Aquí en medio. Si le das al suelo, también le haces daño al suelo, ya de camino. Esto es el último piso, creo. Bueno, pues mejor. Supongo que el de la derecha será bajada y el de al lado puede ser lúter. ¿Por cómo está esto repartido? Yo qué opino. No puedes fijar los cuerpos estos que no me fío, tío. No me fío, tío. Ah, mira, que hay un pavo. Lo voy a... Es un pavo. Es un pavo. Es un pavo, ¿no? No me fío. No me fío. Vale. ¿Qué pasa tío? ¿Qué haces? Quitando las cosas, por si yo qué sé, tío. ¿Qué te dais? Espérate, si me meto... Uh, la gaza, la gaza. Métale a la parte baja. Vamos. Aquí hay luz, tú. Aquí hay maderita. El de alta. Aquí, aquí, aquí. Hostia, aquí también hay cositas. Ven, entra, entra, mira luz de eso. Bien, bien. ¿Los seguimos rompiendo o qué? Ah, no, esta puerta es la puerta abierta. ¿Esta cuánto se ha quedado? Que no puedo... Ahora tío. ¿Hablas de en azufre? En azufre hay... 3200... 4.000 y 300 de pólvora. 8 chips... 23 tuberías... Te estoy diciendo importante. Sí, sí. Nada, con el azufre me llega. Bueno... 21 de metal de alta. Ya va de verde aquí, de la garrafa esa. ¿El azufre lo has pillado? No, no he pillado nada aún. Pilla, pilla. Esto que tiene. Una semi. ¿Y alta calidad? Dos o sea sin quemar por ahí. No tengo calidad... 20 algo hay. 21 aquí y sin quemar. No me acuerdo. A lo mejor por una vuelta y llega. 30, no, 80. 30. No, pues a ver. No te preocupes. No, pues a ver. No te preocupes. Si no es que nada para cuando hay... ...majentos, demás. Hay que hacer puertas al mojo. Ah, no sé. No me voy a meter de alta. Madera. Ah, mira. Aquí hay 13 cuerdas, ¿eh? ¿Veren? Y una cuerda de mano. Y una cascadera de mano. ¿En serio? Sí, sí. Es que hago de la vuelta. Acabo de llegar. Sí, sí. De la vuelta. ¿Qué más? No sé. Tío, me va súper lag, ¿eh? Súper, súper lag. A mí me pasó eso el otro día. Y reinicié y me fue un poco mejor. ¿Por qué has tirado una escopeta doble, loco? ¿Estás rico o qué? Ha caído, tío. Ha caído, tío. Se me caiga a mí la mano en tu cara, verás. Sí. El metal se lo tiramos, ¿no? La mena, sí. El... La mena, no. Quemao. ¿Quemao? Sí, metal quemado. Se lo vas a tirar, loco. Tenemos un montón. Ya no tenemos tanto, chaval. ¿Qué dices? Pues píralo. Quedaran como... 8000 o así. La madera... Sí, y el carbón no lo llevamos, ¿no? Claro. Bueno, yo ya estoy lleno, ¿eh? Yo también. Vamos para la casa. Voy para la casa. ¿Vais a rentar algo más? Yo creo que sí. Sí, una casita más. Ah, bueno, no. Aquí también. Para las puertas. Ahí hay más loot seguros. Sí, sí. Quedan las dos puertas esas. Quedan las dos puertas esas. Entonces no cojo nada de aquí, ¿no? Decíamos. No. Des para allí, cárgate y vuelve. Vale. Hay gente allí, ¿eh? Vamos a cargar más y rompemos lo que falta. Que más hay así importante, nada más que cargamos ya. No, bueno, faltan dos puertas por romper. Ah, eso, pues fíjate para romper eso. Te pillo dos misiles. Voy para allá o quedo por aquí? Quédate, quédate por si acaso. ¿Os habéis protestado marchado? Por donde tú venías, un poquito a la derecha, digamos. Vamos, va, lo que es. ¿Pito o pito? ¿Esto lo podemos picar? No. Hay otra pared allí de piedras. Mira los suelos como están. Creo que no hay más para abajo. ¿O qué no? Si esto es 83% estable. ¿Cómo ves? No. No creo que además lo trabaja. Mira, mira. Esta puerta la tiras con un cohete, ¿vale? Si le tiras aquí, le haces daño a este suelo, que está a 400, a la puerta y al otro, ¿vale? Y te cierro la puerta. No, no puedo cogerla. No sé cómo tirarle, pero bueno. Espero no morir. ¿La puerta iba a tomar por? ¡Oh! Me he caído. Hostia. Qué susto, tío. Oh, qué guay. Otro pago. Es la... 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 No, 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 no. Mira, esto no tiene comida, tío. Mira, 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 Mainu, 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 Mainu. No tenías hambre, Mainu. Mainu, mira, el paraíso. ¡Uh! El paraíso, loco. Joder, que de comidita, tío. Nos la vamos a llevar. Uh-huh. Tío, este porque está al revés. Te meto a la otra puerta, tío. Con curiosidad que hay ahí, tío. La puerta número dos. ¿Socasteis árboles? De momento no. Pues tiene que haber, eh. Voy a tirarle a esta, tío. Mira, espera, espera. Estás ahí, la puerta. Ah. No, pero caminas. Ah, vale. Espérate. Vale, sí. Me meto, ¿no? Eh. Hay dos cajas. ¿A dónde? Aquí dos cajas. Mira, ahí abajo. Joder. La escalera. Déjame pasar. Con code lock. Déjame pasar. No te vayas a meter. 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 Pues no, le lo vamos a reventar ahí con... ¿Y si baja un Nugget, tío? Y no lo pasa. Vente, Berengar y un Nugget. Voy para allá. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Espera, espera. ¿Qué cosa que vas a hacer de la nevera? Ah, yo lo has pillado tú. ¡Vale! Estás bien, tío... Y que se cargue de carbón el berengario, bueno no me jodáis. Fica esa, está al revés igual. ¿Habéis matado al Sayers? Si. Quería matarlo. Más ilusión. ¿Quién es el Sayers entonces? Me hizo más ilusión con la Alfa, tío. Claro. Yo quiero matar a... Oye, podías picar un poco tú también, eh. Péate, cabrón. Espérate, que salía. ¿Dónde estáis? Abajo. Abajo, abajo. ¿A dónde me pido? Mira, vente ahí dentro. Y ahí en la escalera, en el hueco, abajo. Entra ahí. Ahora va a entrar por ahí a gacha venta. No puedes. No acabes, tío. Talos como un poco. ¿En serio? Empújale, empújale, empújale. Ahí está un poquito más allá. Vale. Ahora toma esto, toma, toma, toma. Un hacha. Brinco de los. Y reviéntalo, ¿sabes? De camino para lanzar cohetes que le peguen un pepinojo a la puerta, cojono. Es que no me quedan misiles, tío. ¿Puedes ir tú a la casa que queda un misil? Bueno, hay poca cosa. Una pistolita, un arco, 22 balitas de escopeta, 3 tuberías. Es como un... Un... Salgo... Lo típico es que dejas aire sobre. A ver, tirame. No vas a poder, creo. No puedo, ¿no? Creo, creo que no. Vale, toma. Mira, coge el misil, Mainu, que hay en... Escúchame. ¿Cuántas balas de explosión tienes? Ciento y pico. No, 76. Vente para acá, a ver. Vale, Dios. ¿Quieres unas flechas? No, no. ¿Qué pasa? Este suelo, ¿cómo está? Ya, ya, pero... Pégale aquí al centro. Vale, vale. Las balas. ¿Con las balas? Sí. Ahora hago más. Hay una toriana en la casa. Pero no, no a ese solo, tío. Me enteré aquí al medio, tío. Pero este es el que está roto. No. No. Ya, pero así dañan los demás, por si acaso. ¿Qué vas a dañar a los demás, tío? ¿Ves? Estos son misilos. De todas las cosas. Estás dañando a los demás y le estás dando a ese. Mira a los demás, ¿cómo los dañas? ¿Lo ves o no? No. No estoy dañando. ¿Cómo que no? Dos sesenta y siete. Dos cuarenta y nueve. Uno cuarenta y nueve. Uno cuarenta y nueve. Bueno, uno cuarenta y nueve. Tío, ahora tiene uno cuarenta y nueve. Vamos, la espantula. Tengo ahora. Un beso. Un beso. Para mí, a cada menos chuso. Este es menos vida que la puerta. Eso, tío. Por eso te lo digo. Pero traerme shield para el... Ah no, es verdad, coño. Ah, está con tres. Mira, mira. Ahí va, que esto es todo macizo. Yo creo que ahí abajo no hay nada, eh. Ah no, no es macizo, no. A ver, baja. Ojo, esa es la puerta mágica, tío. Esta es la subida, ¿no? Esta es la subida... Estas dos puertas son mágicas, creo yo. Yo creo que esto es para salir, ¿no? Para salir, ¿a qué dices? Sí, fíjate. Sale por aquí. Sale por este. ¿Por qué me están contando que esta gente no tiene armas ni tiene nada, tío? Yo creo que no. Yo no gastaría más. Yo la verdad que no gastaría más. Vámonos. Un momentito, tío. ¿Dónde coño era, tío? Ahora qué. Puede que sí, que se ar... No, hombre. Armas tienes que tener a punta pala. Mía, pero ¿dónde, tío? Es que esa es de salida, tío. Tío, te has dejado el techo de la puerta de arriba a cuatro de vida, ya que estas por le das. Voy, voy. A cuatro de vida, ¿sabes? Mierda. Yo en la puerta del caseto, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!